Ilumíname Señor con tu Espíritu Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Resucítame Señor con tu Espíritu Conviérteme Señor con tu Espíritu Resucítame Señor con tu Espíritu Resucítame y conviérteme Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Resucítame Señor con tu Espíritu Consuélame Señor con tu Espíritu Mortaléceme Señor con tu Espíritu Mortaléceme y consuélame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor amor aquí en mi corazón, Señor Ilumíname, Señor, con tu Espíritu Transformame, Señor, con tu Espíritu Ilumíname, Señor, con tu Espíritu Ilumíname y transformame, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Aquí en mi corazón, Señor, con tu Espíritu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!